Soy un pobre diablo y de mi nada sabréis, malgasté todas mis fuerzas, en botones de promesas que eran burlas, ni una verdad pero un hombre solo escucha lo que quiere escuchar. Nae na na, na na nae 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 na na. Y dejé familia y casa, era apenas un chaval, para mí todo era extraño, en la paz de una estación perdido y asustado. Espiar, frecuentar los barrios bajos, su miseria y suciedad, entre vagabundos prefería estar. Fue buscando algún trabajo, pido paga sindical, pero no hay ofertas, solo una proposición de prostitutas. He de admitir que hubo veces solo y triste que encontré consuelo allí. Nae na na, na nae 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 nae. Subtitulado por Jnkoil La, 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 la. Preparando el nuevo invierno pienso en casa y en volver vuelta atrás. Donde el viento de ciudad no me desangre más. Vuelta a casa otra vez. En el ring un boxeador o luchador de profesión lleva huellas en la cara. Del guante que le pegó y que le cortó hasta que gritara. De vergüenza y de rabia yo me marcho, yo me marcho. Piega duro y no se va. La, 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 la. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.